... Jael, ¿viste cómo cayó ese gran rayo en el bosque? Sí, que miedo me ha dado. No tengas miedo. Vamos y vemos dónde cayó. Tengo miedo. ¿Y si mis papás nos regañan? Vamos, no tengas miedo. ¡Guau! ¡Qué súper! Sí, increíble. ¡Acerquémonos! Cuidado, ¿no será peligroso? Sujétate fuerte. Jael, no te vayas a caer. Bueno, hermanito. Mira lo que hay. Qué fascinante es. Voy a cogerlo. Ten cuidado. ¿Viste qué espectáculo? ¿Cómo lo llamaremos? ¿Qué te digo? Tiene tres colores. Y es redondo. Ya sé. ¿Se llamará Tri? Listo. Se llamará Tri. Me pegué mi. All�� No me pegué. No me pegué. Gracias.